Mis hermanos y amigos, Dios los bendiga, ya les guarde, le habla a su hermano Pedro Pablo Amaya, aquí en este proyecto, Descubriendo la Verdad, donde pretendemos llevar la verdad bíblica y al mismo tiempo compartir mensajes de la Palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes este mensaje que personalmente a mí también me llega, porque en ocasiones tenemos problemas, tenemos oraciones no contestadas todavía por Dios, pero este mensaje lo quiero compartir porque me llega a mi corazón. Dice, ¿por qué te encierras en tus problemas? ¿Por qué te deprimes y lloras cuando tienes un Dios grande y poderoso que puede convertir lo imposible en imposible, incluida el nombre del Señor? Mis hermanos, no es fácil pasar una prueba, no es fácil esperar en Dios, pero mis hermanos, nosotros los cristianos no tenemos otra opción. Si retrocedemos y damos un paso atrás, lo que nos espera es el fracaso, mientras que si seguimos adelante, si creemos en las promesas de Dios, si creemos que Dios no nos va a fallar, porque Él no nos va a fallar, gloria en el nombre del Señor. Él le dice en el libro de Números, yo no soy hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan, gloria en el nombre del Señor. Si Él dijo que no nos va a fallar, tenga la completa seguridad, mi hermano, que Él no te va a fallar. Es cierto que pasar por la sombra de valle de muerte no es fácil, es difícil. Yo lo digo porque también lo he sufrido por experiencia, pero sé que Dios no me dejará en vergüenza. Así que mi hermano, mi amigo, adelante, adelante, que Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios los bendiga y Dios los guarde.